Para mí es inseparable la figura de José María Rosa de la figura de Juan Domingo Perón. Empezó la desconcentración de esa enorme multitud que estaba en la Plaza de Mayo. Pero, vuelvo a repetir, gente muy alegre. Y enseguida corrió una voz al barrio norte. Yo me mezclé con ellos. Estaba entusiasmado con todo lo que entonces llamábamos los decamisados, los grasitas. E iban cantando un canto que me gustó. Iban pasando por las residencias del barrio norte, donde sabía que estaban los antiperonistas. Y conocían la prédica de los antiperonistas contra Eva y contra Perón. Y entonces estaban como amenazando con las antorchas, aunque nunca temaron nada. Diciendo, maricones a otra parte. Viva el macho de Eva Duarte. Y claro, para esa juventud de aquel tiempo, y era lo mismo, Pepe Rosa y Juan Domingo Perón. Porque no podíamos separar nosotros a Juan Manuel de Rosas de Juan Domingo Perón. Porque sabíamos que la historia argentina era una continuidad. Y era una batalla a la que estábamos dando. Los viejos revisionistas eran aristocratizantes. Rosa Cera, el gran señor. Y miraban, no diré con desprecio, pero tenían una idea excluyente de lo popular. El mismo Pepe confiesa que en sus años de la década del 30, cuando él militaba en la democracia progresista, y había sido antirigoyenista, y si hubiera seguido por el mismo camino, hubiese terminado siendo antiperonista también. Ahora, esos primeros revisionistas giran alrededor de la figura de don Juan Manuel, de su condición de hombre de orden y de autoridad, y fundamentalmente de la defensa de la soberanía. Pepe Rosa, sin abandonar ninguno de estos aspectos, sobre todo el de la defensa de la soberanía, Pepe Rosa le incorpora la sensibilidad del protagonismo popular. Pero Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas deciden hablar del gobierno de Juan Domingo Perón como la segunda tiranía. La primera había sido la de Rosas. ¿Qué dijo el pueblo trabajador, que no se había metido mucho en el tema histórico? ¿Qué dice la gente entonces que dice el pueblo? Una cosa muy sencilla. Si estos dicen que Perón es malo, y dicen que es igual a Rosas, y Rosas también debe haber sido bueno. Pero para nosotros, Pepe Rosa, a pesar de que era mayor que nosotros, a pesar de toda su trayectoria previa, era simplemente un militante. Un militante que combatía, combatía a favor del pueblo, combatía por el regreso de Perón, combatía a favor de los jóvenes. Y ahí se va escribiendo esa historia, que ya no es la de los libros que escribió él, es la que él mismo está protagonizando. Que él había ido casi por curioso, por historiador, a ver qué pasaba en esa plaza. Pero que de golpe vio una cantidad de gente que socialmente no tenía nada que ver con él, que él no tenía ningún contacto, pero que cantaba las mismas consignas que los nacionalistas venían agitando y que creían que era de ellos como de cosa exclusiva y reducida. Patria sí, colonia no. Era la masa popular, los negros que venían de Berizzo y Ensenada, gritando patria sí, colonia no. Y yo creo que ahí es donde Pepe se vuelca a lo popular. Y se vuelca a lo popular hasta el último de sus días. ¡Suscríbete al canal!